¿Qué tal? Invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, una nueva edición de Papi Laspic Ven esto es lo lindo de Papi Laspic, hoy no tengo un video suficientemente bueno para los estándares de mi canal Laspic Pero si tengo unas partidazas de la LCS que tengo que castigar, odio si yo las veo, las disfruto, las gozo Y que mejor que traérselas a ustedes, analizarlas y comentárselas, o sea, win-win, win-win, ganamos todos Porque si nos organizamos, ganamos todos Aquí me estamos viendo, mis queridos invocadores de Papi Laspic Estamos viendo a 100 Tips vs. FlyQuest FlyQuest, un equipo poderosísimo, lleno de coreanos y con él, para mí, el mejor refuerzo import de la historia de la LCS Prince, este tipo es un cará Y se está enfrentando a Dudley, la leyenda de la LCS, el veterano, el de mil batallas El del Trashtalk y Bjergsen también, así que es un choque interesante Ambos equipos están en la tabla alta de posiciones y como ya pudieron ver El buena Prince ya no perdonó y se llevó puesto al soporte Aquí está la repe, vamos a ver cómo va a caer este asesinato Porque creo que van a enganchar a Busio, sí, 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 lo van a enganchar en cualquier momento Va a caer el anclazo, ahí llegó el anclazo, lo lanza, lo para en seco ¿Vieron cuándo se castigó la cazadora del vacío? Eso es importante Uh, qué bueno lo de Tenacity, amigo, amigo, qué tenace, solió a Impact en la parte superior del mapa Eso no me lo esperaba Mary Jane Dios mío, mamita querida, uno por uno, así que eso Está buena la LCS, creo que está siendo una buena temporada para la LCS Para todas las ligas en general, está siendo una temporada entretenida Pero creo que el retorno de W Bjergsen Además, equipos como TSM, como Cloud9, como Team Liquid y FlyQuest Están haciendo de una LCS muy muy entretenida Que lo vamos a comenzar a traer mucho más al canal Papi Lasbeck Así que suscríbanse Intentemos llegar hoy a los 4.000 suscriptores Tengo 3.700 creo Vamos, si tú no estás suscrito, suscríbete Vamos por esos 4K, me siento como un youtuber que está recién empezando Es emocionante esto, gente, me gusta Así que suscríbanse al canal Papi Lasbeck Muy bien, ¿qué tuvimos? Otro asesinato más a favor de Tenacity Dos muertes ya a favor del equipo de 100 Thieves Y atentos con Priest, mira cómo se mueve Ya mató a la de Curry No los pueden parar al niño de oro de Corea Al mejor import de la historia para Tito Lasbeck B-Club busca la kill, amigos míos Intentaba lo suyo Birgson se defendía bien Se está metiendo Spica por la espalda En cualquier momento va a caer el ganqueo Ahí está hermosa La definitiva de Spica Mejor la kill de Picla Amigos míos, 3-2 Es el equipo de FlyQuest El que se pone en ventaja Oigan, ni por si acaso No te aparte, o sea Creo que Spica tiene más experiencia Para jugar con estos pibes que Josecito Yo creo que Josecito hubiese andado bien Pero entiendo por qué FlyQuest decide cambiar Jose es un gran jugador Pero creo que estaban ocupando esos lugares de imports En posiciones como la de Prince Y como la de Impact Así que se justifica la salida del muchacho Aquí hay pelea Bueno, lo de 100 Thieves Van a matar a Winson Justamente lo terminan asesinando Es un 4-3 Se murió Spica Se murió Winson Cayeron dos jugadores Por parte del equipo de FlyQuest Pero creo que el Heraldo Por lo menos Se lo termina quedando Impact Así que Por lo menos consiguen esa ventaja Aquí está La mejora del dragón Hextech Vamos a ver si 100 Thieves Lo puede defender Spica ya lo está haciendo Deberían sacarlo un poquito del pit No se entiende muy bien El equipo de FlyQuest Viene el muro de la tejedora Quedan separados Lo dejan solito a Spica Pero asegura Este dragón sin problema Buena combinación De Q con destello Por parte de Spica Acá sigue el intercambio Matan a los soportes Pero miren donde aparece Prince Queda solo contra 3 Y se pone a dar palos Doublelift Lo quiso enrutar Pero las plomas No lo acompañaron No perdone asesinatos Prince Se lanza en el momento oportuno Para aplicar todo el daño necesario Para hacer que esa teamfight No fuera gratis Se quedaron con el objetivo también Así que Está buena la cosa Peleada por ahora Eso sí 5-4 En 15 minutitos de partida Aunque la ventaja de oro Es a favor del equipo De 100 Thieves Especialmente hay una debacle En la parte superior del mapa Está haciendo estragos Tenacity Con Impact Pero acá viene Spica A colocar las cosas en su lugar Ahí está Impact Comienza con El intercambio Lo tiene que hacer Retroceder un poquito Si quieres capar Tenacity Lo pelotean bien Lo tienen que seguir molestando Hermoso el par Y ahí lo tira para atrás Sigue el cuento No lo quieren dejar salir Y no lo van a dejar salir Cae nomás la kill Es la quinta diana Para el equipo De FlyQuiz Que con esto Que con esto Amigos míos En 15 minutos Coloca las cosas 5-5 La jugó bien Tenacity Ya peligrosa La peligrosa Fiora Es la que estamos Presenciando en este momento Hay Heraldo En la parte central del mapa Va a impactar sobre la torreta Pero ya no hay placas Que sean productivas Ahí te pega la espalda Bjergsen Va a tener que estar complicado Si El que llega es Impact Aquí los enganchas Es buena la iniciación Por parte de FlyQuiz Vamos a ver si cae el daño Enrutado Se encuentra Priest sigue pegando Esta mitad de vida Ojito con que no se come Un CC Javoliv que lo sabe Y lo buscaba de manera desesperada Le cae el stun perfecto Venía el limpiar por parte de Javoliv La fiera que se lleva el asesinato La fiera que está contra 2 Pero aquí comienza a hacer Su show personal Bicla Esto lo está ganando El equipo de FlyQuiz Uy el anclazo Que picó cerca Excelente el movimiento telúrico Por parte de Bjergsen Se da la vuelta El equipo de 100 trips 4 vs 2 Quieren peleas Quieren sangre FlyQuiz Tiene que retroceder Mamita querida TeamFive De alto impacto De alto calibre Se viene la limpieza De oleada Por parte de Bicla Para evitar que La torreta cayese Pero Buena TeamFive En un momento Parecía que iba a ser 100% Para el equipo de FlyQuiz Pero los muchachos Se dieron vuelta 4 vs 2 Dieron cara Aquí otra vez la pelea Parece un calco Muro de la tejedora Que separa todo Prince se está pegando a distancia Se tiene que reposicionar Bucio Creo que 100 tips Tiene que salir de aquí Porque se pueden complicar mucho El dragón Que fue para closer Fue para el equipo De los ladrones Y van por la primera Aquí los jugadores De FlyQuiz La consiguen en el Maokai Van a perseguir a Bjergsen De manera desesperada Va a ser el sacrificio Para que el resto de los jugadores Pudiese escapar Son 4 Bueno 3.3K de oro En ventaja A favor de FlyQuiz Quiz Aquí apareció Tenacity De Pega De Pega Tenacity De esta figura Está peligrosa Desaparece Aparecen a dos jugadores Del equipo de 100 tips Se encierra Se complica Se confunden Se divagan Los jugadores De 100 tips Me parece que ahora Si en 21 minutos El control Es total Es absoluto Por parte del equipo De FlyQuiz Y ahora 100 tips Deberá esperar El error Un error milagroso Que les permita Mantenerse En peleas Pero se ve complejo La cara de orto De Doublelift No se la saca nadie 7.15 Realmente Está en un momento Muy difícil Para lidiar con la partida Y esta Doublelift Es a Zaya Se demora mucho En escalar Es el personaje Actualmente Es escala Pero Ya no es como antes Que escalaba En juego medio Se demora mucho En escalar Pega Pero para mi Hay muchas mejores opciones En la botlane El muro de la tejedora Es buena Van a separar a Prince Uy Pero no se comprometió Doublelift Me parece que ese es un error Se centran en Spica Doublelift Pudo haber jugado A intentar intercambiarse Por Prince Y me parece que ganaban Vierksen busca La milagrosa Vierksen que quiere La kill No consigue nada Se muere Perdón Era Vierksen El que pudo haber Intentado matar a Prince Pero decidió bajarse Del muro de la tejedora Antes de tiempo Y aplicar el daño a Spica No me pareció La mejor decisión Pero que soy yo Soy un bronze asqueroso Un manco de mierda Así que Da lo mismo 7 a 16 La partida 26 minutos Acaban de enganchar A Doublelift Vamos a ver si Ocupa las plumas De manera correcta Fue un buen reposicionamiento Fue un buen reposicionamiento De plumas Pero mejor Vickla Robándole la definitiva Y reposicionándose De manera perfecta 7 a 16 Mientras tanto Tenazity Que creo que es lo que Tiene que hacer Ir a la side Se dio la vuelta El equipo De FlyQuest Van a matar A Doublelift Prince que no perdona Van por Buzio En un momento Parecía retirada Pero no Era toda una trampa Que buena La lluvia De Katia Por parte de Prince Y quiere más sangre Triple kill Y pueden ser más Esto puede terminar En Penta Por favor Dejame cantar Un Penta En esta jornada Ay si No No se lo van a permitir Amigos míos Me parece que no va a haber Penta Tenazity Consigue defender Es un Double kill Para él Cayeron los asesinatos Pero se terminó Muriendo Prince Parecía ser Una jugada hermosa Y ahora Tenazity Que quiere más Y más kills Consigue otro asesinato Y es el estandarte Es el baluarte Es la piedra angular Donde se sostienen Las esperanzas Que son mínimas Pero hay esperanzas Por parte del equipo De One Hundred Tips Aquí está La acción en la calle central Bicla por el flanco Otra cazadora del vacío Si se lanza Prince Ya es un genio Del League of Legends mundial Aquí está la pelea Vanu en busca de quien De closer Lo matan Sin problemas Recién llega Tenazity Muy lejos No pudo reposionarse Buenas plumas Por parte de Double Pero no son suficientes Amigos míos Prince Que consigue un Double kill Tenazity Que quiere evitar Que la oleada llegue Es inteligente Tenazity Claro pero es un súper súbdito La va a tener difícil Uy Tenazity Cuánto daño Papá Cuánto daño Tenazity Sigue peleando Haciéndose el 4 Para 1 Casi casi Dios mío Tenazity Qué tenaz que es Si salía la primera Kill Y se curaba Por ahí conseguía el resto Estuvo en un momento Inspirado Le faltó la música De Linkin Park Miren Prince Parece un asesino La puta madre Cómo aparece Está pegando Como Cotto Uy casi casi La cazadora del vacío Aparece Closer Para defender Lanza el pinpollo Le roba La ulti Bicla Abusio Aquí se viene la iniciación Van a matar al Maokai Y no tiene forma De defenderse Está llegando El equipo de FlyQuest A finalizar Dovolive Vamos a ver Si puedo hacer algo 0-4 Para el retiro Dovolive Nuevamente Para streamer Está Dovolive Amigos míos No Dovolive Te trato de hacer videos Con un man No más Dovolive Cae 0-4 Y Prince Se hizo una fiesta En esta partida Puta Qué bueno Mi muchacho Bien invocadores Espero que este video De Papi Laspi Les haya gustado Como siempre Yo soy Papi Laspi Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye